Tweet de League of Legends España, tenéis algunos, me encanta, tenéis a algunos de los miembros de Tiencias de Daedarrod jugando los nuevos aspectos del Escuadrón Anima en uno para todos. Ha dicho algunos miembros. Algunos porque éramos cuatro. Porque éramos cuatro. Z, Z, Rod, Rod. Vale, invadimos. No, no, no vale. Estás blanqueando con su Google, eh. No, qué mal tiro esto. No tiene flash, no tiene. Blanquea, tío, cómo va, Blanquea. Blanquea, 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 Blanquea. Loco, eh. Voy jungla esta partida, ¿vale, Stinson? Voy jungla. Oye, que alguien se venga para arriba, que van a ser dos trolls. Sí, van a ser dos. ¿Para esta boya? Pues va a Stinson. ¿Te viene esto conmigo, Stinson? ¡Hombre, Jerry! ¿Dónde? ¿Qué pasa si te digo? Bueno, espera. Z, Z. ¡No, no, no, no! ¡Hostia! Eh, esta gente no es simpatizante. Pero bueno, ¿qué hace esta peña, tío? Un supernazis. Pensaba que le esquivaba la Q, pero me ha matado el básico. Está fantástico. ¡Olé! ¡A cada uno! ¡Ah, te vas! Increíble eso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No! Ojo que es seis el otro, eh. ¿Nah? Es que además fallas tú y fallo yo. Sí, es verdad. Tenemos que acertar los dos a la vez, si no, no damos. Sí, sí, sí. ¿Cómo nos comprometemos para farmear y todo, tío? O, o, o no. ¡No! Has ido de decirlo y no. Igual, nah, es que tenemos que callarnos a provocar. Ay, tienen seis. Tengo miedo. Hostias, cuando tenga... No pasa nada. No pasa nada. Mira, 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 mira lo que llega, mira lo que llega, mira, mira que... ¡Pum! ¡Pum! ¡Dios, me ha reventado! Sí, ya la tengo. ¡Me ha reventado, java! ¡Pum! Muy buena. Sí, 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 sí. ¡Bajo! ¿Estoy yo, ¿eh? No. ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Qué puto asco, tío! Es que ahora con el seis nos van a... Dupla galáctica. Me voy a hacer el viento huracanado, en verdad. Estaba haciendo un... Ven aquí, rata. Un quiteo fantástico, la verdad. Viento huracanado para quitearles bien, eh. Sí, sí, sí. Pregunta uno si Eminem o Kanye West. Ay, 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 porque... Ay, 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 ay. A mí me gusta mucho Eminem, pero... Kanye West es la polla, ¿eh? No. Kanye West es horrible. Bueno, tú porque eres... ¡Cállate, Swifty! Eh... Kanye West es el peor ser de la humanidad. El mejor... El mejor tema de la historia. I made that bitch famous. ¡Hostia! Jordi, acabas de decir eso. ¿Qué problema, eh? No. Porque acabas de ganarte una Jinx AFK. No, ¿y qué culpa tengo yo de que no tenga ni puta hija? No, no, no. La pobre Anfimaría, no. Lo peor es que yo soy Swifty también y te he jodido porque es el lore ese, o sea... Pero realmente yo estoy a favor de tener los Swifty en esa movida. Solo que Kanye West me gusta mucho. Kanye West es un... O sea, si hay una persona que hace basuras a la gente, ¿te parece buen tío y te gusta la música? Yo no puedo separar. No. ¿Cómo que buen tío? Me gusta su música. ¿Pero de cómo te va a gustar la música de alguien que hace mal a la gente? Oye, eso está feo, eh. A ver... No se puede separar obra de artista. Wagner qué, eh. No se puede separar obra de artista en ningún concepto, en ningún caso. No se puede, lo siento. Pues lamentable pensamiento, Elisa. Es así. No estoy para absolutamente nada de acuerdo. Lo siento. Vamos a hacernos dragón. Debe ser un montón. Tienes una obsesión un poco rara, ¿no? Con los dragones, Elisa. Lo siento, lo siento. No puedo parar. ¡Ay, qué susto me he dado! ¡Ay, ay, ay, ay! No, no quiero, ya no quiero. Tranquila. Ya no quiero. Está tu compañera Swifty aquí contigo. Vamos. Ah, se puede. Vale, voy, eh. ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¿Alguien tiene ulti? Dos tenéis ultis, chavales. Yo no, cuidado, cuidado. ¡Mete, mete! Hostia, Jordi. ¡Fuera! ¡Hulina, güey! ¡Ay, qué susto me he dado! ¡Adiós, amigos! ¡Era broma, era broma, era broma! ¡Adiós! Vale, lo tengo. Dale, Shinche. Dale, Shinche. Bueno, Dios. No, que me voy a comer todo el daño y van a venir a matarme. Ah, mira, vale. Estás, estás. Estoy contigo, amigo. Estoy contigo. Eres mi hermano. Estás, estás, estás. Hermano de sangre. Estás, estás. ¡Qué mentirita de la B2! ¡J! ¡J! Olé, olé. Me cago en la leche, tío. No, olé, no. Nos lo has robado. Bueno, pero la habéis matado. Mariano, nos han robado el Drey. Nos lo han robado. Adiós. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. No, no, no te ayudo porque no llevo. Nos lo han robado, tío. ¿Qué? Olé, olé, olé. ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho una cosa rara? No, 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 no he paseado para nada porque ha vuelto el sol. ¿Qué ha sido esto? Me voy a hacer el heraldo. Son malísimos, o sea, ¿has visto eso? Lo has visto. Sí, 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 no he hecho literalmente nada. Te he tirado la ult y ya está. Me he muerto. Me he muerto del susto, simplemente. Mira, el heraldo, si le das por el culero, cuando saca el ojo, ese, hace más daño. Tienes que darle por el culero. Si vienen… No, 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 no. Podemos, 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 podemos. Sí, 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 no te pego, no te pego. Dios. He tirado esta ulti del lado, de los tres. Es… es… es complicado. Es complicado, Janta. Vete, 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 vete. Lo intento. Mierda, soy tonta. No, 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 ya está. Venga, pégale, pégale. Me tirale Ignite, what the fuck, tío. Le va eso, le gusta eso, le va ese rollo. ¡Ah! ¡Mira, ves! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me muero, tío, muero! ¿Ves lo que ha puesto en el chat? Se esconden como si fuesen ratillas, tío. Porque es su rollo, son asesinos. Tienen que hacer eso. ¡Cuidado, María! Tengo susto. ¡Adiós! ¡No! ¡No, María! ¡No! Vale, vale. Chavales, tengo Eraldo. Hay que aprovecharlo. Vale, ¿por qué no la aprovechamos en bot? O en mid. Es que en mid están todos. Yo creo que sería más bot. Ya que está en el medio. ¿Vos no? Vale. ¿Están bajando ahora, no? ¿Están bajando un poco? Y yo puseo con el Eraldo. Y cuando el Eraldo esté aquí, vosotros puseis en el medio. Es que están ahí. Sí, pero creo que van a ir a por dragón, eh. En un minuto. Uno. Ha muerto. ¡Oh! ¡Casi! ¡Ujo! ¡Ay, casi! No me lo puedo creer. ¡Hijo de la grandísima verga! ¿Cómo se salvaba? Seguro que está aquí. A ver. Ah, pues no. Vale, sigue, sigue. Sigue, sigue. Voy por la izquierda yo. ¡Ay! ¡Mira, aquí están! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Dios! ¿Ha sido un flash ninja? Sí. Bienvenida. ¿Por qué no lo ha atravesado? Dos de ellos son muerecillas, eh. ¿No se puede atravesar esto, chicos? ¡Jordino! ¿Pero con qué? ¿Con una planta? Sí. Una planta, sí. No, pero que yo iba a atravesar esto. Me cago en todo. Me ha hecho así. He ido para acá. ¿Por qué? Eh... No sé. Nos abo. No entiendo. Nos abo. Nos abo. Nos abo. Nos abo, yo. Vale, pues entonces a mid. Ahora sí. Están como por en su jungla, pero no. Queda otra. Porque debería seguir farmeándolo, tío. ¿Y ese pavo? ¡Vamos, las ultis! ¡Tan, tan, taratán! ¡Hostia! ¡Tan, taratán! Esa es la idea. ¡Tan, tan, tan! ¡No! ¡Tan, tan, tan! Buena, buena. Muy bien, muy bien. Es como que para matar a uno tenemos que morir tres. ¡Que mueran! ¿Qué es eso que has lanzado? ¿Yo? Esos son los cohetes. Qué bonitos, ¿no? Se ven súper chulos. ¡Ala, ala! ¡Toma, toma! ¡Olé! 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 ¡Nashor, Nashor! ¡Nashor, Nashor! ¡Nashor, Nashor! ¡Nashor, Nashor! ¡Pushamos como animales! ¡Pushamos como animales! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No escuchan! ¡Equipo, no escuchan! ¡Nashor! ¡Nashor, Nashor! ¡Vamos, vamos! ¡Ellos ahí, elato! ¡Revíralos! ¡Vamos, vamos! ¡Buah! ¡Pero chiquito temazo, ¿no? ¡Pero qué pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, van a venir y nos van a robar el Nashor, ¿lo sabéis, no? ¿Quieres qué? Nada, nada. Aquí va, aquí va. ¿Seguro? No les da tiempo, no les da tiempo, no les da tiempo para llegar. ¡Interfeed, eh! Literal. ¡Nada, nada, nada! Pues aquí tienes que arreglarlo. Los cohetes. Los cohetes, eh, Eli. Esto, esto, esto sí. ¡Esto sí, coño! Uy, ¿esto? Sí, muy. ¿Y qué es esto? ¿Es un heraldo? Ahora puxamos como sabios. ¿Qué llevo? Llevo un heraldo, chicos. No entiendo. Ángel guardián y sanguinaria. Sí, 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 sí. Ángel guardián y sanguinaria. ¿Qué? Chicos, ¿qué llevo un heraldo encima? Que no, que no. Si llevas el barrio. ¡No! ¡No! ¿Que llevo un heraldo? ¿Que sí? ¿Que no lo sé cómo? ¡Ah! ¿Es el que hemos hecho? Vale, pues suéltalo si quieres abajo. ¡Ojo, ojo! ¡Uy! Casi. Vale, voy abajo, voy abajo. Voy yo. Oye, eh, tienen el filo oscuro, eh. A ver, equipo. Calma, calma. Que mientras ella está abajo, tirándole el heraldo, nosotros tenemos que pushear a la vez. Mi elixir. Como diría un maestro. Vale. Ok, ok, ok. Vale. Ok, ok, ok. Ok, toma, a casa, tonto. Díselo. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Calma, calma. Calma, calma. Seguid, seguid, seguid. Le tiro ya al heraldo, ¿vale? Lo tiro ya. Parmeamos, parmeamos. ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa ahora? Un torre, un torre. Nexo con esto, eh. Nexo con esto, gente. Nexo con esto, gente. ¿Dónde están ahora vuestras cuchillas? Nexo, Nexo, Nexo el tiro. Nexo el tiro, gente. Sí, 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 sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Toma, tonto. Qué filo, culo. Ni querecho. ¡Ahhh! ¡Olé! ¡Bien! ¡Easy! ¡Todo buenísimos! ¡Easy! Tutorial completado, pinches. ¡Easy! 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 Acabas de insultar a alguien llamándole Swifty! Dira... Gracias.